En un gobierno democrático se debe de reconocer la participación activa de las mujeres, afirma la feminista Juanita Jiménez, quien detalla que otros derechos tienen que ser reivindicados. La necesidad en primer lugar de restablecer la institucionalidad democrática, que eso implica en fortalecer las instituciones públicas y establecer a nivel de la independencia de los poderes del Estado que puedan garantizar efectivamente derecho y tutela de todos los derechos de la población y particularmente las mujeres. Pero una de las demandas fundamentales está alrededor de la democracia genérica, que eso implica que podamos tomar conciencia que ningún proceso puede ser democrático sin la participación activa como ciudadanas de las mujeres nicaragüenses. Y eso pasa por reconocer liderazgo, por reconocer las voces de las mujeres y por reconocer las demandas más sensibles que desde las mujeres se han planteado y que el feminismo reivindica en sus plataformas de lucha. Estamos hablando todo el tema de la violencia contra las mujeres, que no es simplemente algo casuístico, sino que es estructural y eso implica mucha inversión en términos educativos para garantizar una perspectiva de donde se respeten, donde en la conciencia del ejercicio de la función pública, por un lado, y desde la ciudadanía, se reconozca y se respete los derechos humanos de las mujeres. Juanita Jiménez recordó otra demanda de las feministas como es promover desde el Estado la libertad de conciencia. La otra gran demanda que hemos señalado tiene que ver con el Estado laico. Y el Estado laico no es que se promueva el ateísmo, pues el Estado laico es sentar las bases democráticas sobre la pluralidad de conciencia y en esa pluralidad también el derecho a creer y a no creer. Y particularmente es que los Estados hagan prevalecer los derechos humanos por encima de cualquier creencia religiosa. Y que más bien se promueva desde el Estado la garantía del ejercicio pleno de la libertad de conciencia, pero también de la libertad religiosa. El último punto que creo que es fundamental también es lo que siempre se ha llamado como justicia social, pero lo que se necesita es tener un plan de desarrollo que ponga al centro la humanidad y dentro del ser humano se reconoja que las mujeres también tenemos derechos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.